Ave María, amén, el pan ha muerto por traicionar a sus bases y elegir a Xochitl Galvez, dice el actor, el cantante Eduardo Verástegui, el activista de ultraderecha Eduardo Verástegui declaró que el partido Acción Nacional, el de Meco, digo el de Narco, el que, digo el de Marco Cortés, partido del que es presidente precisamente, ha muerto porque traicionó sus bases al presuntamente elegir a Xochitl Galvez como candidata presidencial para 2024, a la par anunció que fundará el movimiento Viva México, no vayan a decir Viva México cabrones, porque como él es tan guadalupano no se nos vaya a ofender, con el que dice se rescatarán los valores de Dios, la patria y la familia. Este es el video que circula en redes sociales, el mal actor y peor cantante, Eduardo Verástegui. En México, el pan ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz, porque murió en estado de desgracia. La cúpula del pan traicionó a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores. Yo provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, soy trotskista de origen, los parásitos del poder mataron al pan con una escopeta modelo Xochitl Calibre 666, con la llegada del supremacismo progresista al pan, hoy ese partido y Morena son exactamente lo mismo, pero se los dije, se los he estado diciendo. Eli, Eli, por favor, a ver, está bien que yo no comulgue, que no vaya a apoyar desde ya lo digo a Xochitl Galvez, pero de ahí a ponerle el 666, por favor, ya siéntese señor, díganle por favor a Eduardo Verástegui, que se tome su cuartito de alprazolán para los nervios, carajo, para la ansiedad. Eso sí, eso sí, no me voy a guardar las críticas para Xochitl Galvez. Grábenme muchachos.